Hoy con nosotros, en una visita histórica, la voz de una generación oprimida. Carlos Vallarta, bienvenido. No, hombre, hermano, muy amable, muchas gracias. Bienvenido, pa' esto, Carlos Vallarta. Por tenerme, hermano, la verdad es que... No, me vienes a ti por la visita. No, a ustedes. No, no, yo insisto, por tenerme. A ti, gracias, por favor, por existir, Carlos. No, caray, pero gracias a usted, a los técnicos, un aplauso para ellos. Exacto, un aplauso para ellos. Ahí están. Carlitos, un gusto saludarte. Igualmente. Tenía rato que no nos veíamos. Un ratote, hermano. Un ratón, hermano. Un ratón, un ratón. Y qué notición este, con el que nos sorprendes ahora. Tienes show en la Ciudad de México, en conocido recinto. El 5 de octubre, ¿no? 5 de octubre. Vamos a estar ahí en el Auditorio Nacional. ¡No, ya! ¡No puede ser! ¡Felicidades! Qué pena, hermano, la verdad. 5 de octubre, en el Auditorio Nacional. Vamos a estar por allá con mi show de stand-up, que es La Tuani. Hemos estado por varias partes del país y afuera también. Y, pues, ahora toca venir acá a cerrar. Bueno, no sé si la gira continúa, pero queríamos hacer una parada ahí en el Auditorio. 5 de octubre. Por si quiere ir, ¿no? Que la gente... Hay que ir, hay que ir. Hay que ir. ¿Cómo no? Carlos Vallarta.net. Ahí puede comprar sus entradas. Claro que sí. Oye, ¿y cómo te estás preparando para el show en el coloso de Reforma? Pues bien, fíjate que ahí ando... Llevamos ya como poquito más de año y medio, yo creo, con el show, dándonos la vuelta por varias partes. Y, pues, tú sabes, ¿no? Sí, sí, sí. El show se va desarrollando, va agarrando... Sí, muchas veces el material es hasta lo de menos, ¿no? Sí, claro. O sea, terminas como construyendo... Escribes algo al principio y luego se va haciendo una cosa muy... Completamente distinta. Entre más lo pruebas, más lo pruebas, más callo, vas agarrando y más te va... Sale más chido el material. Y, digamos, anímicamente o físicamente, este... No sé, por ejemplo, tuve el año pasado y le agradezco a usted que nos acompañó el show en el Metropolitan. Sí. Y según yo me iba a poner a correr antes, a hacer bicicleta, no sé qué. Y, pues, no, nada más salí todo ahí al escenario. Sí, no, yo... Fíjate que también lo pensé, pero luego digo... ¡Ya! Pues ya está. Pues sí, vamos a ir a hablarle a la gente igual y nuestra graciosidad suple un poco nuestro atractivo, falta de atractivo físico. Oye, este, Carlos, ¿alguna vez te imaginaste, seguramente fuiste a muchos conciertos ahí en el Auditorio Nacional a ver a quién, por ejemplo, te tocó? No, fíjate que yo soy bien amargado. Ah, sí, no, no, no. Nunca he ido a la Auditorio a ver a nadie. ¿A poco nunca has ido a ver a nadie? No, tú has ido, se pone... Se pone bueno, sí, la neta, sí. Debería de ir. Eso es muy buen venue. La última vez que fui, fue, fui a ver a El Caloncho. Ok. Y estuvo, y estuvo divertido. Porque además, para los que tenemos problemita con la copita... Bueno, ya incluyo. Ya puede uno tomar adentro. Ah, bueno. Lo cual está increíble, la verdad. Y mejor voy a ir a mi show, pero a verme. Claro. Para poder tomar. Claro. Entonces, nunca ha sido la Auditorio a ver a nadie. O sea, fui a verlo para que me enseñaran. Hacimos un spot ahí. Sí. Y dije, bueno, pues está, se ve chido. Pero disfrutarlo como una persona que va, no me ha tocado, mano. Fíjate que lo voy a hacer ahora antes del show. Sí, pues deberías de ir antes de tu concierto, de tu show. De tu show, sí, sí, sí. Sí, cómo no. Conceptualmente, ¿de qué va el show, Tlatoani? Pues mira, se habla mucho de lo que sucede en mi vida. También tengo ahí unas cosas. Me gusta mucho tener ahí algún chistecillo que me cueste desarrollar. Entonces digo, a ver, ¿qué idea traes en la cabeza? Que esté como muy rarona y me pongo ahí a darle hasta que como después de un año finalmente ya sale un beat, ¿no? Unos cinco, siete minutillos que dices, ah, está bueno. En general no hay, lo que siempre ha tratado, creo que en mis shows es como varios temas en particular, pensamientos que tengo, cosas que me pasan en mi vida diaria. El nombre tan particular del show, pues viene de la etimología, ¿no? Del náhuatl, que es el que habla, ¿no? Y es lo que hacemos, mano. Como un comediante, uno se para, le habla a la gente. El que habla. Efectivamente. Ah, mira. En náhuatl, mano. Nuestra lengua madre. O sea, ya políticos desde ese entonces, ¿no? Desde antes. Como mexicanos. Claro, le llamaban así al rey, ¿no? El que habla, que pues es un hombre muy... Puede ser cualquier persona, ¿no? Oye, y de repente temáticas como la de la vida en familia, lo digo porque pues empezamos a hacer comedia hace ya un ratito y la vida era muy distinta para ambos y ahora tú eres padre de familia, que además te veo como un padre ejemplar. Ahí vamos. ¿Esto lo hemos traducido en el show? Sí, claro. O sea, sí te reeditó. Sí, efectivamente. Sí, sí, esa inversión está dando muchos frutos. Ay, qué bueno. Afortunadamente, sí, sí. Sí, justo en el show se habla de eso un poco, ¿no? De la relación con mis chavos y cómo denostarlos públicamente. Reeditó económicamente. Claro, claro. Oye, ¿y estarán ahí presentes? Me imagino que sí. Claro. Tus hijos estarán ahí. No siempre puedo llevármelo. ¿La primera fila? Sí, estamos... Es mucho vuelo, muchos hoteles, mucha cosa. Pero cuando estamos aquí o pon tu Cuernavaca o algo así cerca, o en Guadalajara también, que ya es mi esposa. Bueno, pero ahí juegas de local. Bueno, sí, claro. La verdad es que sí. Es como cuando la selección va, ¿no? Sí, sí, sí. A Estados Unidos y juega de local. Así me siento mejor. ¡Cara, mano! Me luzco más, corro más. Traigo peinados más extravagantes como la selección. Exacto. Simón. Sí, sí, sí. Yo creo que en esas... Cuando se puede, los llevo también. Oye, ¿y en qué lugar pondrías este show de todos los shows que has tenido? ¿Qué has hecho? ¿Tiene un lugar especial o pondrías ahí en el top 3? Este es tu favorito ahorita. Yo me gusta mucho cada show que escribo. Me da... Me encariño mucho con él y digo, es el que más me gusta, ¿no? Y ahorita ya va como, te digo, año y medio. Ajá. Y ya va tomando su lugar en mi corazón de mi show anterior, que digo, como que ya lo estoy olvidando. Ya es como, olvidas a tu ex, la vas haciendo a un lado, ¿no? Y ya dices... Pero de a poquito. De poquito a poquito, así de poquito a poquito. Pero, ¿y de pronto no revisitas tus otros shows? ¿No te metes ahí a las plataformas en donde están y en donde yo te he visto y te he seguido? Ahí no te metes ahí de que estás viendo un domingo en la tarde y dices, ay, voy a ver mi show otra vez. Pues, de repente, para ver algún clip, para cortarlo, ¿no? Y subirlo a las redes. Pero, sí, luego hay unos compas ahí que me ayudan y que cortan como los clips. Y luego, oye, ¿cómo ves este? Y los veo y digo, ah, qué c***o soy, man. ¡Ah, hija! No paro, digo. Y luego, sí, a veces que digo, hijo, ¿por qué conté eso? ¿Qué? Pasa, pasa. Pasa, pasa. Es lo normal. Este es tu cuarto show, entonces, ¿no? ¿Tu cuarto unipersonal? ¿Tu cuarto álbum? Es el quinto. El quinto, man. A ver, porque tenemos, tú dilo, ¿eh? Sí, señor, por supuesto. O sea, yo sé que el título del primero es polémico. Controversial. Y estamos completamente en vivo, pero son datos duros, ¿no? O sea, es un material histórico, es literatura mexicana. Ok, el primer especial que podemos ver a través de Netflix. El amor es de P, luego Furiañera. Furiañera, con un diseño espectacular, increíble. Su autor es un amigo este de Coco Celis, muy punk, el guro. Oguro MX, que se recomienda mucho que se le siga. Falso Profeta. Luego fue Rebelde Comodino, que salió el año pasado. Claro, 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 como que los estaba juntando ambos, fíjate. No, fue el año pasado y lo sacamos y me puse a chambear y salió este, el show. Ahorita lo estrené este en, ¿qué fue? Abril del año pasado. Oye, y este del auditorio, me imagino que lo vas a grabar. No. ¿Para luego plataforma o es este show único? Es show para de la gira, sí, sí, sí. No, pues qué rico. O sea, lo vas a disfrutar como... Sí, no vas la presión, no, no dije, no, hacer este, grabar ese, no, qué presión. Y pues ahí grabó mi Alex. Exactamente, que próximamente ahí el especial de Alex Fernández, sin toronja desde el Auditorio Nacional. En tu caso, ¿cómo llega el momento de decir, estoy en ese punto en mi carrera en el que me voy a subir al Auditorio Nacional? Pues fue más, se me convenció más mi manager y la agencia. Dijeron, ya, date, a ver qué sale. Yo la verdad sí dije, no, espérate, a ver, no. Pero pues me dijeron y a ver cómo nos va, mano. O sea, eso está muy, también, éntrale, dale y a ver qué sale. Hasta yo siento que, la verdad, que ya te habías tardado, Carlos. No, mano, muchas gracias. Sí, 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 porque sin duda creo que eres de los comediantes. Seguramente estás ahí entre los tres favoritos del público mexicano. Me atrevería yo a decirlo, Fran Evia. No, pues dilo. Ahí lo dije. Si lo quieres volver a escuchar, regrésele. Sí, es este... Pues hacemos lo que podemos, la verdad. Se hace lo que se puede. Me gusta mucho chambearle de esto. Y pues me concentro mucho, la neta. Y pues nada, o sea, muchas veces sí es como de repente sales ahí. Hoy me pasó que salí de mi cueva porque no están mis hijos ni mi esposa. Entonces estoy de soltero ahí en mi casa y pues no me baño. Claro. Estoy todo así enmarañado. Y dije, bueno, voy por unas botellas de agua que me hacían falta. Claro, claro. Y unas 12 botellas. Porque no voy a comprar garrafón. Deme una caja con 12 botellas. Pues ahorita no está mi familia. ¿Para qué compro garrafón? Entonces salgo, todo en chanclas y bien mugroso. Y como tres personas. Oye, una foto. Yo, ve cómo estoy. Me acepté, pero dije, ve cómo estoy. Y me dijo, lola, le vas a ir. Pero no me etiqueten, por favor. Sí, sí, sí. Entonces como que luego ahí es chido. Es chido que la gente diga, bueno, hace chistes. Porque luego no se saben el nombre. Este hace chistes. Tú eres el del programa, ¿no? El del programa. Oye, y hablando de programas, te vi hace poquito. Me salió un clip tuyo en un programa muy importante en España, en La Resistencia. Ah, se fue hace un buen. Que ya se fue hace un rato, ¿no? Sí, sí, un ratote. Sí, fuimos para allá y uno de los que nos llevó estaba trabajando de escritor en el programa. Y pues nada, le dijeron y pues salió el clip. Ahí lo hicimos en 2018, creo fue. Pero digo, ya llegar a ese nivel de popularidad y de estar presente en un programa tan importante en España, pues me imagino que te sientes muy orgulloso y además representando la comedia de tu país, ¿no? Estuvo, ahí estuvo Peso Pluma y creo que Nodal. Sí, estuvo Belinda, Dana Paola. Yo creo que Dana Paola y yo somos los peores que lo hemos hecho en La Resistencia. No, no, para nada. Que luego viene incómodo porque le preguntaron, este, ¿y cuánto dinero tienes en tu cuenta? Sí, cara, esa es la pregunta. No, aquí te preguntan. Te preguntan. Sí, sí, sí. Sí, te preguntan y te lo avisan, ¿eh? Dicen, eh, si quieres responder, si no, no. Y dije, no, no. Una vez le pregunté a Adal Ramones que cuánto pagaba de renta, se rió. Que muy amablemente nos invitó a una pedilla ahí en su casa. Un abrazo al profe Adal. Y como cuánto calculas que paga de renta. Ya que fuiste a su casa. No, no, la verdad no, no. Es como un código, ¿no? La risa es un código que tienen en tres. Sí, sí, porque ya ves. ¡Ah, p***o! No, pues quién sabe cuánto pagará de renta. Este, güey. Ay, Carlitos, gracias por acompañarnos. Fíjate que, digo, tú sabes de radio. Tú eres un profesional 360 de los medios. Y el radio es un medio dinámico. Y dicho esto, tenemos una dinámica radiofónica. Claro que sí. Así que, si nos lo permite todo México, vamos a escuchar esto que lleva por nombre... El cofre de preguntas súper trascendentales en la caminera. El cofre de preguntas súper trascendentales en la caminera. Una dinámica que consta de un cofre lleno de preguntas. Y todas ellas... Súper trascendentales. Tú lo has dicho, Capit. ¿En dónde? En la caminera. Perfecto. Perfecto, ¿no? Pues no había ni qué. Deberíamos de evitarnos esos 10 segundos de la cortinilla, ¿verdad? Sí, es bastante rato, viat. Ahí cabría una mención o algo así. Anúncense aquí. Anúncense aquí. Carlos Vallarta. Sí, señor. Sobra decir que eres una persona muy célebre en México. Me atrevería yo personalmente, Fran Neve, a decir una persona ya legendaria en el mundo de la comedia. Pero ahorita el billuyo, Manu, es el morbito rico. Claro que sí. Que te metan ahí una pesada y te estén viendo así todo el tiempo. Si se suscita de repente por ahí la invitación, ¿entrarías a un formato estilo tipo La Casa de los X? Fíjate que yo que no, man. No. Me da, me da. Ya se hizo una vez. En LOL, ¿no? En LOL. Qué bien, ¿eh? Qué bien lo hiciste, la verdad. No pude, no pude nada. Me dijeron, sé tú mismo. Así era. Qué soy un b***o. Sino un borracho. ¿Sabes que te dicen que es realidad? Claro. Y luego ya que estás ahí te dicen, pero haz otra cosa. No, pues oye. Así soy. Avísame, avísame primero. Entonces yo justo por eso, porque siento que no hay mucho muy interesante en mi vida de día. ¿Qué soy? Qué un borracho. Qué un lector. Ok. Ahí está. O sea, te estaríamos viendo leer un libro. Tú viene. Exacto. Sí, completamente. Sería yo y pues no habría menciones. Entonces mejor no. ¿A qué? Bueno. Sí, sí. Oye, ¿qué opinas de, de, digo, si acaso hay alguna opinión de los colegas que sí entraron a conocido reality del que me estoy enterando de muchas cosas aunque no lo veo? La casa de los famosos. Claro, te entiendo. Sí, hay mucha información, ¿eh? Sí, sí, sí. Se está suscitando mucho chisme que personalmente me sale y me gana como, a ver, ve, ve, ve. O sea, entérate qué está pasando, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo, ahí está la opinión pública en las redes sociales que siempre son las que pesan más. Pues sí. Y con lo que has visto, hay alguien que digas, no manches, le voy a este o a esta. Híjole, es que... O no te quieres comprometer mejor. No, pues más bien es que no los conozco. Ya, ok. Qué buena respuesta, ¿eh? Sí, bien, ¿eh? Nadie había dicho eso. No, pues no los conozco. No, yo no los conozco. Tan fácil como decir. No, para decir quién es mi favorito, pues ni los conozco. No, no, camarada. Estoy de acuerdo. Muy bien. Bien, siguiente pregunta. Tu último especial ahí en la plataforma de Netflix fue en una tipo iglesia. Sí, señor. Todos lo vimos. ¿Cómo surgió la idea, Carlos? Oye, tú, fíjate que fue... Esa fue la idea. En ese entonces había un departamento en Netflix que era de comedia, ¿no? Y lo dirigía un compa que, pues, le sabe, ¿no? De allá del gabacho, pero latino. No, sí latinó, ¿eh? Ahí está. Estaba buenísimo. Y platicando con él, pues ya sugirió, vio la rutina. Dijo, oye, yo quisiera ver si lo armamos en otro lado que no sea un teatro, un club. Y, pues, nada, surgió una iglesia, lo puso sobre la mesa y encontraron un lugar bien chido acá, que es el foro La Capilla. Oye, la banda, ¿qué va a ver? ¿Qué danza? ¿Qué teatro experimental? Claro, claro. Asustando. Eso. Ahí está. Y su primera comunión también. Claro, también, como, ¿no? Su bautizo. Oye, ¿te ha traído de repente, pues no sé cómo llamarle, polémicas, problemas, algún tema así? ¿Es especial en particular? ¿Falso o profeta? Sí, me sacó, pues ya tuve temas con El Pan en Querétaro, justo con ese especial, ¿no? Te bajaron de un show y... Sí, sí, hubo ahí un tema, la verdad es que bien chafa, pues se me hizo bien chafa, fue como de, ay, pues, pues si la gente, ni modo que me vaya a ver la señora que vota por ustedes. Claro, claro. Pues, o sea, ¿de qué se trata, no? Y se hicieron bien mentes. Pues, bueno, hubo ahí una represalia que me dijeron, porfa, no, no digas qué pasó, ¿no? O sea, por respeto, dije, bueno, pues, no puedo decir, pero sí se pasaron de Lance. Ok. No conmigo, sino con una persona ahí. Y luego, este, ahora en Aguascalientes fue, igual, pues teníamos el show pactado en un lugar y así como, man, me dijo, este, el Arce, el de U11, ¿no? Un saludo. Saludazo, man. Me dijo, oye, Mar, fíjate que el dueño del lugar, pues, no, que se enteró, vio qué hacías y dijo, no, este es un recinto cristiano. Híjole. Y que me sacaron. Va para atrás. Sí, pero, o sea, afortunadamente se pusieron las pilas y encontraron un lugar distinto. Ok. Cambiamos el show y nos reímos ahí bastante de todo ese tema, pues la banda se la pasó. Ah, claro. Se la pasó muy chido, de la neta. Eso. Sí, claro. Te va, Fran. Siguiente pregunta súper trascendental para Carlos Vallarta. Hoy con nosotros. Perdón que nos metamos en temas personales, pero has de repente compartido, pues, historias, publicaciones con tus hijos, a quienes también les mandamos un abrazote. ¿Qué significa el nombre de tu hijo, Diego? Bueno, no Diego, sino el otro nombre. Tomahuac. 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 Tomahuac significa go** en náhuatl. ¿Cómo crees? Sí, cuando nació lo vi gordo y averigué y no sé si lo estoy pronunciando bien realmente. Le pregunté una vez a una persona de habla en náhuatl y me dijo, sí, sí pasa. Le dio risa porque para ella, obviamente, y sé cómo le pones así a tu hijo, pero eso significa go**. ¡Wow! Si ven ahí a una persona con músculo relajado, díganle, toma aguac y no las van a cancelar. No, y también tome agua. Está bien. Claro. Ok, siguiente pregunta, mi querido Carlos. ¿Qué prefieres? Está polémica esta, eh. Uf, no empieces con lo que prefieres. Facundo, a Facundo Bueno. Salud. No, qué barba. Facundo Bueno. Salud a Facundo Bueno. O, o algún otro Facundo, ya. El que tú quieras, ¿no? Facundo Cabral, este. O a Facundo Malo. Eh, híjole. Pues este, pues este, pues es que no los conozco, ¿verdad? Es que, ¿qué te puedo decir? Muy bien, güey. Como los de la casa de los famosos. ¿Qué más quisiera yo conocerlos? No los conozco. Pero no los conozco. Ok. Carlos Vallarta, en tu muy distinguida carrera, ¿cuál es el proyecto que hoy por hoy consideras que te ha llenado más de satisfacción? Eh, hijo, pues yo creo que el especial, el anterior, el Rebelde Comodino, en YouTube, si quiere verlo, ahí está en mi canal, es el que más me ha gustado porque pues sale durante la pandemia, lo escribo, y el 2021 pues fue darme vuelta, pero por lugares con el aforo reducido, ¿no? Claro. Entonces al 2022 le tuve que dar otra vuelta, otra vez donde yo había ido, y pues para que no vieran el mismo show tuve que cambiarle mucho. Entonces me gustó mucho que tuve que escribir mucho material para que la gente no se fuera con, ya lo vi el año pasado, lo vuelvo a ver lo mismo. Entonces yo creo que esa fue la, hasta ahorita es el que más me ha gustado. Probablemente cuando grabe este ya me va a gustar más. Claro. Y la realización también, pues muy propositiva, ¿no? Porque me parece que está grabado en varios venues. Sí, pues quisimos hacer el formato de Kill the Messenger, de Tony Rock te iba a decir, de Chris Rock, Tony Rock es su hermano. Ya va a ser uno así Tony Rock. Y nada, elegimos, el que él elige es este Nueva York, Londres y Ciudad del Cabo, ¿no? Para grabar el suyo, y nosotros elegimos hacerlo en Guadalajara, en San José, en Costa Rica y en Bogotá, en Colombia. Entonces lo que hicimos, le dije al editor, que es el Pelle, que ha editado varios de stand-up, y le dije, vete a este especial y le agarró la onda así, pero rapidísimo, man. Oye, y a la hora de interpretarlo en distintos países, ¿cae igual el material o qué tanto le tuviste que tunear? Poquito, ¿eh? La verdad es que le cambias poquito. Luego, luego no, como que nos vamos con la finta, pero la verdad es que sí entienden todas nuestras palabras, ¿eh? Y luego uno, por respeto, le cambia una, dos, tres cosillas, ¿no? Pero de ahí en fuera, por ejemplo, la palabra vacinica, que yo la uso en este show. Claro. Le digo, a lo mejor no la entienden. Entonces la cambias, ¿qué? Por su bañito entrenador. A mí de chiquito me hacían muchos peinados de bañito entrenador, así, mira. Siguiente pregunta para Carlos Vallarta. Nos vamos a poner cursis y románticos. Queremos saber si se puede. ¿Cómo conociste a tu esposa? Ah, pues fui a dar show en Guadalajara. Y ya no regresó. Yo vi, ya no volvió. La gente lo vio, la gente de la escena lo vio. Me fui a dar show allá, la conocí. Ella estaba metida en el mundo administrativo del stand-up. Y, pues nada, me gustó. Empezamos a cotorrear y luego aquí se junta, que aquí en Ciudad de México andaba yo viviendo con Nicho Peñavera, que era otro comediante, se le manda respetazo. Y que nos corre la dueña. ¡No! Y nos dice, ya estuvo, se tiene que salir. Y no encontramos depa. ¿Pero por qué los corrió? Pues nomás dijo, como que ya los quiero que se salgan, porque va a usar el departamento. Sí, man. Y, este, anduvimos buscando por ahí, no encontré. Y, pues nada, en Guadalajara no te pedían tanta cosa como la que te pedían acá. Y dije, se me voy para allá. Ya, Nicho, lo dejaste ahí solo. Ya, dije, cada quien que se raste. No, man, no. Todo bien, todo bien con Nicho, yo lo quiero mucho. La verdad es que sí. Eh, Carlos Vallarta, ¿crees que algún día llegue el momento en el que te veamos con el pelo corto? ¿Qué? Pues, eh, eh, ni muero, porque crece el pelo cuando estás muero. Exacto. No, me gusta mucho, la verdad es que es muy cómodo. Ya me acostumbré. De morrillo siempre quise tenerlo largo. Y, este, y como ya no hice, a menos que en algún momento así todos, o para dar un show en un lugar me digan, ¿sabes qué? Necesitamos que tu cartilla militar, pues ahora sí me va a tocar. Oye, y de repente, porque he notado que también, pues, te buscan mucho para cine. Te hemos visto haciendo cameos. Claro. Y, pues, no me sorprendería que de repente te viéramos ya actuando. ¿Crees que de repente en un contexto así sí te vieras obligado a cambiar tu look? Sí, si fuera un papel así que yo digo, como hay una peli donde Fifty Cent la hace acá, que bajó de peso. Y dije, si Fifty Cent puede hacerlo, también yo. Entonces, puede que en una de esas sí, eh, sí, sí, sí me rifaba, ¿cómo no? Claro que sí. O sea, pero tendría que llegar el proyecto para que digas, confío en esto. Claro. Y de ese lado, del lado del cine, o sea, porque sé que te han caído propuestas, pero ¿tú estás persiguiendo algo activamente? Sí, pues, eh, me cae mucho casting, pero como para proyectos como así en Los Ángeles. Pero digo, ay, pero, ¿pa' qué? ¿Cómo? Si hay un buen de mexicanos allá. No, pero, oye, no, pero ¿y no los haces o qué? Pues así hago los castes. No, me he hecho como 75, mano. Ok, ok. Pero ya cuando no te, cada vez que te van dando el no, dices, nah, ¿pa' qué? ¿Este, este? Ni me lo van a dar, ¿pa' qué lo hago? Manda el mismo, manda el mismo que ya me había mandado ayer. Mándalo, mándalo. ¿Y qué tipo de personaje te ha tocado hacer casting que de pronto en un futuro ya viste que se hizo la película y era ese personaje como qué película y qué...? Híjole, la primera sí que dije, ojalá me quede, fue la de Nope de Jordan Peele. ¡Uy, guau! Sale el, un, el latino este que trabaja en el centro comercial que les ayuda a poner las cámaras. Hice, hice casting para Simón. ¡Guau, qué fregón! Simón, y luego, ahora se estrenó la de Cape Crusader, la serie animada de Batman, y también me llamaron para el casting de voz, pero en inglés. ¡Ay, guau! Tampoco me quedé, man. No, bueno, pero es cuestión de tiempo para que saliéramos en alguno de estos proyectos. Pero igual ya no hago, me... ¡No! ¡Ya, ¿por qué? Oye, siguiente canción. ¿Siguiente canción? Digo, siguiente pregunta que dice, ¿cuál es tu canción? Que leí canción. ¿Cuál es tu canción favorita de Nirvana? Dive. La película se llama Rola del Disco de Incesticide. Es mi rola favorita. Y cambia tu favorita, bueno, porque sabemos que es tu banda favorita Nirvana. Claro. ¿La rola favorita ha ido cambiando? La primera nunca cambia, nomás cambia al top, el top 5, así depende del tiempo. La dive, siempre que digo, ¿será? Me clavo con una rola, ¿no? Y ahorita estoy muy clavado con un cover que hicieron de Velvet Underground, que se llama Here She Comes. Y me gusta mucho y la escucho y digo, ¿será que ya es mi top 1? Y pongo la de dive y digo, no, man. Esta sigue siendo la más chida. Oye, y como fanático de Nirvana, ¿tienes algún dato curioso que quizás los que conocemos a la banda nos vaya a sorprender y digamos, no manches que se sabe esto? Híjole, ¿qué será? Pues creo que todos lo saben, fans así de Kurt Cobain, que como su rola favorita era una que se llama Drain You, que le gustaba mucho tocarla en vivo. Y la vez que yo, a mí esa es la única que no, así para nada, 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 no me gusta. Se me hace como, güey, ¿por qué le gustaba esta? Oye, ¿luego seguiste a los Foo Fighters o no? No me gustaron. No. Es que igual yo entré esperando encontrar algo urbanoso y la neta, que está bien también. Sí, sí, sí. La neta no. Ay, se nos está acabando el tiempo, mi querido Carlitos Vallarta. Nada más me gustaría hacerte una pregunta, no más porque te tenemos aquí ya frente a nosotros. ¿Qué opinas del uso de inteligencia artificial en las artes? Lo digo porque ahora ya se puede sampliar la voz de alguien y hay por ahí canciones ya bootleg de Nirvana incluso. ¿Qué opinas de estos robots que ahora nos están quitando puestos de trabajo a los artistas? Hay como que realmente lo que hacen que es como que agarran pedazos y medio crean lo que ellos creen que sería como lo haría una persona. Y yo creo que ahorita es muy temprano para decir, no, robots, nada. Pero, ¿quién sabe? Puede que en un futuro, imagínate así como se hacen así, ¿no? Como dúos en el reggaetón que se featuring Tego Calderón. ¿Qué tal que de repente featuring la IA tal y dices, uy, qué temprano. Sí, 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 sí. Por eso me niego. Yo me niego a... Y porque no la conozco también, la verdad es que... ¿Cómo va a hablar mal de un robot? No conozco. No, pues ojalá que pronto salga hasta la collab. Claro, el FEAT, sí, ¿cómo no? Por supuesto. El GPT. Oye, mi Carlos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Entonces, recordar a la gente tus fechas de Tlatoani, tu nuevo show de stand-up. El próximo 20 de septiembre va a estar en Colima. En Colima, sí, señor. 30 de noviembre en... En Cuernavaca. Cuernavaca y el más grande que es el 5 de octubre allá en la Auditoria Nacional aquí en Ciudad de México. Oye, pregunta de la Auditoria Nacional, ¿vas a tener algún abridor? Sí, invitamos a dos cómicos que están muy, muy, muy chistos, a mi parecer. Y los he invitado a varias fechas, que son Germán Gallardo, oriundo de Guadalajara. Oh, no. Y compañera Elisa Sonrisas, que también me parece que lo hacen muy suave. Van a estar por allá acompañándonos en el show, ¿cómo no? Súper. Qué fregón, qué fregón. Y, bueno, un abrazote también a ellos. Y ojalá que Germán Gallardo no esté muy nervioso de que se va a subir ahí al Auditorio Nacional. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues luego se pone nervioso Germán Gallardo. 10 mil personas, Germán Gallardo. Imagínate. Carlitos, muchísimas gracias por acompañarnos. No, hombre, gracias, Manix. Muchas gracias, Manix. Gracias por todo. Y, pues, te deseamos el mejor, el más grande de los éxitos en tu show, en el Auditorio Nacional y en toda la República. Y, pues, para el par de despistados que no te siguen en redes, ¿dónde te podemos seguir? Pues, también tiene una grosería. ¿Ah, sí? Pues, mira, mis redes. ¿Sabes lo que es? Ah, mejor sígame, sígame en mi... O no me siga, vaya a mi página que es www.carlosbayarta.net y ahí va a estar la opción para las redes. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Manix. Oye, ¿qué grosería será? No sé, ahorita me meto a ver cuál es. Vamos a escuchar esto de Haash, que es un grupazo aquí en La Caminera. Se llama El Cielo.